Muy buenos días, lunares y manchas en la piel pueden ser una molestia muy grande. Doctor Daniel Donkomen de Clínica Médica General, ¿qué debemos hacer si nos salen algunos lunares o manchas en la piel? Es muy importante y no nos gustan, pero también hay que saber de que los lunares pueden transformarse y un lunarcito puede empezar a cambiar de tamaño, de forma, de color, puede llegar a picar. Cualquier cambio en un lunar puede significar que hay un cambio algo maligno como el cáncer de piel, que es el cáncer más común, y hasta el melanoma, que es el cáncer mortal que tenemos en la piel. Por eso es tan importante notar inmediatamente tanto las manchas como los lunares para poderlos atacar a tiempo y también tratar de prevenir en lo más posible. Y ahora hablando de la prevención, ¿qué se puede hacer para que no nos vengan los lunares o las manchas? Bueno, no hay ninguna duda que el bloqueador del sol que tenga titanio y óxido de zinc va a bloquear los rayos ultravioletas A y B. Porque al bloquearlos vamos a disminuir la posibilidad que la piel vaya cambiando por estos rayos y de esa forma disminuimos manchitas, la transformación del lunar es en algo maligno y hasta arrugas de la piel, o sea que el bloqueador del sol es fundamental. Pero lo más importante, si tenemos un lunar, seguirlo en el espejo, seguirlo mirándolo bien o ir al doctor a mirarlo a ver si hay un cambio. Si hay un cambio, agarrarlo a tiempo para poder curarlo. Doctor, y ya me preocupó porque a mí me salió una manchita en la nariz de hacer ejercicio afuera. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Hay un tratamiento o tal vez alguien que tenga en la casa una manchita? Sí, si tenemos una manchita marrón y hasta si tenemos paño, si tenemos cualquier manchita marrón, lo primero que hay que hacer es estar seguro que esa manchita marrón no es nada malo. Digamos que sea todo benigno y que es nada más del sol, entonces lo que tenemos que hacer es ver si con cremas va a funcionar, hay unas cremas que son antimancha, muy pero muy fuerte, como la hidroquinona y como el ácido cógico, y si con eso no funciona, el rayo láser realmente va a ayudar para las manchas marrones, las manchas rojas y rejuvenecimiento de piel al mismo tiempo. Ya desde hoy comienza el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Daniel Dóngomen de Clínica Médica General. Nosotros seguimos con mucho más de A Primera Hora.